hola bienvenido al espacio juan enrique le voy a mostrar cómo colocó en esta torre una tira de led de la forma bien fácil y bueno compré una tira de color rojo de un metro me salió 150 pesos uruguayos hice con una amoladora un recuadro más o menos no quedó muy prolijo que se diga pero bueno y le coloque un acrílico que tenía por ahí en desuso también a la vuelta le pegue con un poco de silicona caliente y vamos a probar a ver cómo va a quedar esta tira de led bueno la tira de led la voy a colocar a toda la vuelta aquí ya la tengo como ven tengo negativo y positivo es el rojo y el negro el negro es tierra y esto tiene una pegotina esta partecita va pegada toda la vuelta tiene un recubrimiento de plástico para que no haya cortocircuito y nada le voy a colocar acá contra la fuente no primero le voy a sacar bien la cinta que tiene para para el pegamento este que trae ya incorporada ahora sí le voy a colocar toda la vuelta realmente fácil esto de repente después a medida del tiempo se va despegando le podría colocar un poquito de silicona o también en alguna cinta o algo eso pero por el momento el pegamento que trae se adhiere bastante bien y no hace falta colocar más nada bueno muy bien vamos a la conexión a la electricidad en este caso se la cinta y de que sale de la fuente que me entrega los 12 volt bueno tiene un cable amarillo y el negro ahí donde tenemos que conectar en este caso sería la cinta led tiene un color rojo que va conectado en el amarillo y el negro va conectado al negro que lo que hace la tierra la verdad que bien fácil esto es sólo colocar como si fuera un disco duro colocar adentro los pines una vez que quede le vamos a pegar con con silicona caliente le damos unos puntitos no más bueno ya tengo preparada la pistola de silicona y voy a unir el negro con el negro el amarillo con el rojo y una puntita de silicona a cada lado y esto va a quedar impecable la verdad que es muy fácil después de eso si quieren le pueden colocar una cinta a la vuelta hay que esperar unos minutos hasta que seque bueno ya la tengo prendida a la pc como ven está girando el cooler del procesador y vemos que que está todo iluminado realmente queda bastante bueno no le voy a colocar la tapa a ver cómo queda la verdad que queda alucinante me gustó mucho espero que ustedes también y invito a que pasen a que se suscriban que den un like por allí abajo que al final también le voy a dejar en algunos vídeos si quieren pasar a ver y hasta la próximas amigos chau